de varias personas con las que he hablado desde ayer, decían muy pocas, que le hacían muy pocas tomas a nuestra amada, por lo menos a mi amada, ya le desapareció una amada de todos, este, y a los que no vayan y ya saben qué hacer con su mamá. Este, decían, le hacen muy pocas tomas, a las demás las toman más, y así, y entonces, este, yo dije, bueno, es lógico, el director de cámaras está ahí, y, ¿qué te da más rating? ¿Un close-up de Mastown o un close-up de Yalitza París? Eso es lógico, pero si hubiera habido un conductor, ¿qué hubiera dicho? Bueno, voy a hacer, voy a hacer. Que recalca a las personas que están. Exactamente. Que es lo que hace siempre el conductor. Voy a hacer los peores chistes del mundo, pero, damas y caballeros, en primera fila, Brad Pitt, soy gay. Este, damas y caballeros, en segunda fila, Charlize Theron, ya se me quitó lo gay. Sí, este, está con nosotros, Glenn Close, en su séptima nominación. Glenn, si te la vuelven a hacer, nos matamos los dos. ¿Y los chistes que hacen sobre las películas? Y, damas y caballeros, de México, Yalitza Aparicio, Roma, es su primera película, y es su primera nominación al Oscar, bienvenida, y lo dice en español, bienvenida Yalitza. Y, entonces, en ese momento, ella sonríe, y es encantadora, y, entonces, el director de cámaras, y el que está ahí, switcheando todo, dice, ah, ya le cayó bien a la gente. Le das carnitas. Ya sonrió, y, entonces, la tomas más. Ayer, este, nos importaba muchísimo en México, Yalitza, pero en el resto del mundo, le vale 300 kilos de salchichón, este, justo porque no hay director, lo que está diciendo Claudia, este, adelante. Que hasta tú sientes complicidad cuando tú ves las películas, hasta te gusta ver las películas, porque va a haber chistes, que se burlan de la película, que te hacen recordar, y que tú solito entiendes, yo lo sé, porque la veo siempre con mi mamá, y si mi mamá no vio la película, no entiende el por qué el juego, ¿no? Entonces, como que te haces cómplice, y entras a la entrega, tú también. Una vez más, una vez más, este, una vez más, Cuarón se queda con, con un Oscar de director en la mano, su segundo, pero no gana su película. Momento entrañable, maravilloso, pero insisto, solo para los mexicanos, y, bueno, y se celebra, Guillermo del Toro dándole el Oscar a Cuarón, es precioso, es precioso. También fue muy emotivo. Y cuando ganó fotografía, Cuarón dijo, dice, es sabido que Billy Wilder tenía un letrero en su oficina que decía, ¿qué haría Ernst Lubitsch? Ernst Lubitsch es también el director de comedia favorito de Woody Allen, por ejemplo. Tiene una película que se llama Ninochka, con Greta Garbo. Vean, cualquier película de Ernst Lubitsch, pero dice, Cuarón, Billy Wilder tenía un letrero que decía, ¿qué haría Ernst Lubitsch? Dice, yo tengo uno en mi oficina que dice, ¿qué haría el Chivo Lubitsch? Sí, y le aplaudieron, sí, sí, sí. Y luego, cuando ganó películas extranjeras, dice, bueno, yo de niño veía muchas películas extranjeras, y empieza a mencionar puras películas gringas, y todo el mundo se ríe, eso es todo muy bien. Tres Óscares muy importantes, foto, director y película extranjera. La primera vez que una mexicana gana película extranjera. Eh, ¿qué más? ¿Quieren hacer las categorías? ¿Quieren que las comencemos? Realmente, yo pienso que lo comentable es, de las ocho películas que estaban nominadas, creo que a la hora de votar, y ahora me parece evidente, pero claro, ya que ocurrió, ¿no? La sorpresa de ganar a Green Book, pues esa es la única película en la que todo mundo puede sentirse, digamos, representado. Sí. Es así como de, si yo fuera un gringo promedio que trabaja en la industria, diría, a ver, no es que sea yo un racista, pero aquí está, es una historia de cómo un negro y un blanco se acaban por entender, y se unen, y eso es entrañable, y es una película norteamericana. Yo como gringo diría, esta es una película, an American film, y yo diría, voy a votar por la película norteamericana que retrata más el corazón de la Norteamérica. Habla de nosotros, ándale. No la de Spike Lee, que es demasiado radical, pero votaré por esta, y entonces tiene una lógica, y la película es entrañable, entrañable. Véanla, en serio, si no la han visto, Green Book, ¿qué más? Y Spike Lee, no, no, menciona rápido, que Spike Lee parecía que estaba muy enojado cuando ganó Green Book, dicen, eso no se vio en tele, según yo, pero yo lo vi en varios medios, o sea, que empezó a manotear cuando dijeron Green Book gana mejor película. En él le iba a Roma durísimo. Y se paró y amenazó, bueno, no amenazó, es decir, caminó hacia afuera del teatro y no lo dejaron salir. Sí, me largo, no, no se puede usted salir. Exacto. Vieron que traía el logo de Prince, y estaba vestido de púrpura, y bueno, Spike Lee, ha tenido varios personajes antisemitas en su carrera, insisto, en la película Mover Blues, los dueños del cabaret, son un par de judíos, este, ya sabes, el estereotipo de judío, narizones, codos, este, no le quieren pagar, no le quieren subir el sueldo, súper antisemita, y de pronto hace esta película de Black Clansman en el que un judío y un negro se unen para romperle su madre a la supremacía blanca, y eso es adorable, y entonces que salga Barbra Streisand, además con una boina jotita, pero tipo, pero tipo, este, tipo de las panteras negras, del movimiento radical que hubo, este, en los sesenta, setentas, sale con esa boina a homenajear a Spike Lee, eso fue entrañable. Y sí dijo, somos de Brooklyn, ¿no? Ajá. No del Bronx, digo, los dos somos de Brooklyn. Y dijo, cuando me hablé por teléfono, ¿no? Sí. Dijo, hablé con él, este, ya nos entendimos porque los dos somos de Brooklyn. Claro. Y luego, dicen que se volteó cuando estaba, algunos medios mencionan que se volteó, que le dio la espalda cuando se estaba dando el discurso a mejor película, cuando ganó Green Book, y ya después se regresó al asiento, y otra cosa, cuando da su discurso, que fue muy buen discurso, lo sentí muy, ahora sí no me quitan la palabra, como si la academia se lo debiera. No, dijo, dijo, stop that fucking music. Exacto. O sea, échenme la musiquita y van a ver lo que es el Black Power. No, la bomba atómica, algo así dijo. Algo así. No, bueno. Activen la bomba atómica. Sí, 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 sí. Que hasta Trump se enojó por el comentario, porque no mencionó a Trump, nada más dijo es muy importante, va a haber elecciones, tenemos que unirnos, vamos a hacerlo, let's do the right thing, o sea, hagamos lo correcto, ¿no? Y dijo, let's do the right thing, porque su película más famosa se llama Do the Right Thing. ¿No? Y este Trump se enojó, dijo, claro, pues si yo he hecho mucho por la comunidad afroamericana y tal ley, los impuestos, sí. Bueno, en fin. Vamos a un corte. ¿Alguien más tiene algo que decir respecto a los premios? No. Porque francamente, ¿a quién le importa? Hay que ver el rating, yo creo que en un par de horas los medios en Estados Unidos empezaron a decirlo. Yo ayer puse, de predicción, va a bajar, pero dramáticamente, es decir, en Estados Unidos, por supuesto, acá, 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 quién sabe, porque había presencia mexicana muy fuerte, pero, pero no, también seguramente tuvo un rating malo, pero, pero allá va a ser, si el año pasado tuvo 10 puntos, va a tener 7, 6, casi seguro. Vamos a un corte, aparte, de pronto parecía que no era una ceremonia estadounidense, y el gringo promedio que lo está viendo, es decir, ¿es que usted está hablando en español? No sé quién es, ¿está hablando en español? Yo lo pensé con Diego. Le cambias. Dije, oye, pues está bien que hable en español 2, 3, pero que se aviente todo el discurso, y dije, y el, exacto, el estadounidense promedio, pues que no tiene la culpa de que... Que se friegue, no, tampoco. Pues sí, eso, eso. O sea, una cosa es, este, ¿podrían dejar pasar a mexicanos a trabajar allá de una manera amnistiada y ordenada y bonita? Y otra es, quítense para ponernos nosotros. Sí, yo también lo pensé. No, no, no. Debo dejar mi casa. No, exacto, váyanse al diablo. No, exacto, váyanse al diablo, perdón. No, no. Vamos a un corte, regresamos a disparar a marco, disparar a través de MBS Radio. Bien, ya dijimos la ceremonia, la peor que yo he visto desde 2012. Por supuesto que, insisto, para México, pero solamente los mexicanos estábamos interesados en los triunfos de Roma. Insisto, Roma es una obra maestra, es la mejor película que he visto en años de cualquier país, pero los premios fueron horribles. Y lo políticamente correcto es aburrido. Es aburridice. Es aburrido, entonces le quitas el sabor a todo. Ya yo les dije que desde los globos de oro estaba horrible todo, pues así estuvo esto. Sí, tienes razón. Ahora, centrándonos en los premios, bueno, mejor película lo ganó Green Book, sorpresivamente se esperaba que fuera Roma. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Ya de Pérdis? La favorita. Sí. La favorita era Guerra Fría. Guerra Fría me encantó. ¿Verdad que es hermosa? Guerra Fría no estaba en Guerra Fría. No, no, no. En la mejor película no estaba Guerra Fría. Exacto. No, Guerra Fría no estaba en mejor película. Sí, pero aunque sea la favorita. ¿Viste Green Book? No la he visto, pero todos los comentarios, he oído que es una película muy... Es entrañable. ...predecible, pero como cursi. No es entrañable, es una película entrañable. Es muy bonita, es entrañable. Yo no creo que se hubiera merecido llevarse el premio mejor película, quizá otra hubiera sido la favorita, ¿no? O Black Clansman, aunque es una película difícil y sé que no todo el mundo le gusta. Yo sospechaba que no se la iban a dar a Roma porque, aunque digan que no, era de Netflix y no podían dar su brazo a torcer con algo tan importante como el de mejor película. Claro, estás premiando cine y de pronto dicen una película que se hizo para una plataforma. Yo sabía, yo dije, por ahí no se lo... yo siento que por eso no se la van a dar. Sí. Pero entonces premio a la segunda, o sea, a la segunda mejor, ¿no? No, no a otra así de menos. ¿Cuántos premios se llevó cada... bueno, la película que más Óscares ganó el día de ayer fue? Bohemian Rhapsody. Sí. Que tuvo cinco nominaciones y se llevó cuatro premios. Ajá. La verdad a mí también me sorprendió, pero eran los premios técnicos y yo dije, bueno, los premios técnicos y también Black Panther, o sea, Black Panther de siete nominaciones se llevó tres, tres. Y casi todos fueron técnicos, o sea, bueno, de vestuario. Y dices, bueno, órale, va, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. No, no. Se le ve la peluca. Yo nunca me fijo en eso, se los juro. Y ayer cuando pasaron los cachitos de actuación de cada uno, se adentra de William Dafoe en ese cachito ya nada más, nada más lo ves ahí en ese cachito diciendo, hablando de la locura que dice que es un demonio que lo ataca, dices, ya denle el Oscar nada más por eso. Y luego el otro, haciendo playback de Rhapsody a Bohemia, y se le ve que es peluca. Y después dices, ese trado ganó mejor. Alguien por ahí en Twitter. Actor, por favor. En Twitter nos puso de, ay, a pesar de sus malas vibras, no, no son malas vibras, es una crítica. Y Bohemian Rhapsody es una mala película, no es que tengamos envidia de nadie. Y a mí no me gusta Queen, pero tendría la capacidad de decir, no me gusta Queen, pero qué película. Oye, y en eso. Es la biopic más convencional del mundo. A mí me parece que reactiva como este rollo de las biopics y que entonces le da, pero de ahí a mejor actor, de veras, sí está bien complicado. Pero también ahí le apuestan a la juventud, puede ser. Fíjate que lo entendí en el discurso que dio Rami Malek, o sea, que empezó a hablar sobre un inmigrante gay, o sea, Freddie Mercury. Entonces esto es prácticamente como diciendo, este premio es para los inmigrantes y para Políticamente. Sí, para la comunidad LGBT. Diversidad y. Exacto. Diversidad racial y de. Entonces creo que ahí lo que te da a entender es que repartieron los premios para que todos estuvieran más o menos contentos. Repartidito políticamente. Son como los partidos de fútbol donde todos ganan. Pero la película más convencional de todas, además, la más, la más arriesgada, loca, genial, es Roma. Pero la más convencional de todas, así, biopic de. Lifetime. Como dice el señor Horacio Villalobos, de, de Hallmark, o de Lifetime, este, Rapsodio y Bohemia es eso. O sea, están hablando con diálogos de hola, oh, hola, soy Freddie Mercury. Esos diálogos los, un chavo de secundaria con cierto talentito te los hace. Este, y, insisto, en el artículo de LA Times dice. El Padrino, en el 73, ganó tres Óscares. Este, Rapsodio y Bohemia tiene cuatro Óscares, es de risa loca. Pero la película de Elton John, el año que entra, tiene que ganar, porque para los cortos, te lo juro, se ve espectacular. Bueno, entonces. Roma se llevó tres premios de diez nominaciones, Green Book se llevó tres de cinco nominaciones, Black Panther se llevó tres de siete, ya les había dicho, y la favorita, que la verdad, ahora sí que a mí me sorprendió mucho, de diez nominaciones se llevó uno, y la verdad, el que yo sí le había apostado que era mejor actriz. A mí sí me gustaba mucho. Uno muy, uno muy importante. Sí, sí, sí. Pero, este, y la actuación de ella es... Es fabulosa. Es fabulosa. Es fabulosa. Pero, pero, ¿no han visto la de Glenn Close? Sí, no, 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 para mí Glenn Close no tenía competencia. No había competencia. No. Su séptima nominación, y nunca se lo han dado. Y es así, bueno, ya mátenla, ¿no? Es, la película es Glenn Close, es impresionante. Bueno, yo sí, terminó y dije, amo a Glenn Close, amo la película. Lo camaleónica, que es así de, 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 de un momento a la vez una señora, y de pronto se ve como atractiva. Sí. No, 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 o sea, en un segundo. Ahora, Olivia Colman también lo hace en la película de la favorita. Sí, sí, a mí me parece que lo, que lo de Olivia Colman es más fácil de hacer que lo que hace Glenn Close, porque Glenn Close, en, al principio de la película, dices, mira, Robin Williams no se murió, nada más se enfermó. Mrs. Stoppire. ¿Sí? Nada más se enfermó de anemia y está, está muy flaco, pobrecito. Y en dos segundos, cuando se pone a platicar con, con un personaje joven, como que se le reactivan las hormonas al personaje y la ves atractiva. Es increíble. Pero bueno, gana, gana, bueno, ganó un solo un Oscar la favorita, pero un Oscar muy importante, mejor actriz.